Música Muchas gracias, estamos de regreso, otra vez por estar aquí con nosotros. Ahora nuestro tema va a ser acerca de la religión. Mi primera pregunta va a ser, ¿qué opinan ustedes de todas las religiones que están aquí juntas en los Estados Unidos? Pues una respuesta para eso es que este país está hecho de inmigrantes de diferentes países y precisamente por eso hay muchas religiones, pero mi punto de vista es que debemos de respetar las ideas de cada persona y la religión de cada persona. Entonces es una diversidad de religiones que cada quien debe de escoger cuál es la que quiere seguir y respetar las ideas de cada persona. Muy buen punto, muchísimas gracias. Bueno, pues para mí esto viene siendo algo que cada persona al venir a este país no estaba segura de lo que ellos creían, de lo que ellos estaban ejerciendo en el país de donde llegaron. Porque al estar en una religión que tú ya crees que es tuya, que es algo que tus padres te han enseñado desde pequeño, pienso que es algo que ya tienes encarnado en tu ser. Entonces, si es algo en lo que no crees, es algo de que las personas no estaban seguras en lo que creían. Y para mí, pues respeto a cada persona, porque cada quien tenemos diferentes formas de pensar, pero yo creo en lo que a mí me inculcaron, lo que yo sé y lo que yo quiero para mí y para mi familia. Ok. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta va a ser, cualquier religión que haya usted tenido antes de que vinieron aquí a los Estados Unidos, ¿todavía ustedes siguen sus costumbres o todavía existen en esa religión ustedes, señor Ana? Sí, sí, seguimos en lo mismo porque es como dijo ella, ya es algo que traemos, que ya viene de generaciones de nuestros padres, de nuestro país. Y bueno, yo pienso que debemos de seguir nuestras creencias y estar con nuestra gente, con las personas que creen en lo mismo que nosotros. Y si hay algún cambio, pues también depende de la manera de pensar de cada quien. Claro, sí. Muchísimas gracias. Pues ahorita que acabamos de pasar el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra, es algo muy importante para nosotros los católicos, bueno, para mí. También ahorita que acabamos de pasar también diciembre, también Día de las Posadas, que se hace mucho en México. Lo acabamos de hacer nosotros en este país, tratando de que nuestros hijos también se envuelvan en eso y que no se vayan olvidando de las tradiciones que tenemos en nuestro país. Que nosotros, que nos inculcaron en México, pero que traigámoslas a este mismo país para que nuestros hijos sigan llevando esas ideas que nuestros padres nos han hecho a nosotros. Para que ellos sigan adelante en este mismo camino que nos inculcaron a nosotros. Para que ellos sigan con eso y ellos se lo transmitan a sus hijos. Porque es algo que es algo bien para ellos. Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias. Y mi última pregunta va a ser, ya que hablamos de religión católica, vamos a quedarnos en que... ¿Cuál es su opinión acerca del nuevo Papa? Bueno, pues para mí es algo bien lindo. Es algo que pareciera que está... Lo que el Papa Juan Pablo II, también es lo mismo que él hacía. Quería unirnos a todos. Quería unir a todas las diferentes religiones. Lo mismo está haciendo el Papa Francisco. Este, de que quiere, él no quiere divisiones. Porque las religiones no deben de ser divisiones. Las religiones deben de ser unión porque se supone que estamos hablando de un mismo Dios. Porque hay divisiones y estamos hablando del mismo Dios que todos, todos veneramos. Entonces, eso es lo que el Papa está viniendo a hacer en este momento. A querer unir a todas las diferentes religiones. Porque eso es lo que debemos estar unidos, no separados. Y a mí se me hace algo muy hermoso lo que él está haciendo. Y él nos está invitando a que nosotros, como seguidores de él, cristianos católicos, también hagamos con nuestros semejantes. No importa de qué religión sean, sino que siempre unidos todos. Muchísimas gracias, señora Ana. Sí, es una persona que, en cierta manera, está cambiando la forma de pensar de la gente. Porque está haciendo cosas que otros papás no habían hecho. Y él es diferente. Entonces, pues, no sé qué tipo de cambios quiera él hacer. Pero lo más importante para mí, pues, es que está siendo diferente a los otros. Se está viendo el cambio, el cambio en nuestra iglesia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y eso es todo por hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Bienvenidos a Una Comunidad en Crecimiento, su programa donde tocamos los temas importantes de la comunidad latina. Yo soy Ana María Longines. Hoy nuestras invitadas son Astrid Christian y Paula González. Y vamos a tocar el tema de los intereses de los jóvenes en las escuelas. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mi primera pregunta para ustedes es, como estudiantes, ¿qué piensan del sistema escolar de aquí de Ventura? ¿Es bueno, es bueno para ustedes? ¿Piensan que los maestros les ayudan en lo que ustedes necesitan? Depende de la situación de que estás hablando, de si ayudan a los estudiantes o si le ponen atención. Depende de la situación que estás pensando. Pero ustedes en algún momento han necesitado ayuda de algún maestro, de algún consejero, y han sentido ustedes que sí los han apoyado o no? Sí, cuando estaba chiquita yo, todos mis maestros me ponían atención y sí nos ayudaban, nos empujaban para el futuro. Pero en high school fue cuando ya no me daban mucha atención y a mí nunca me preguntaban si quería ir al colegio o qué quería hacer cuando estaba grande. Es cuando ya no ayudaban tanto y yo pienso que es mucho con ser latino o ser mexicano. Pero antes de eso, todo estaba bien. ¿Pero tú piensas que de alguna manera los maestros hacen alguna diferencia entre ustedes como estudiantes? Oh, sí. Yo en high school no quería acabar la high school hasta cuando fui a la escuela de adultos y ahí es cuando me empujaron mucho para acabar. Te apoyaron para terminar tus estudios. Bueno, y actualmente, ¿qué piensas? ¿Es buena la escuela donde tú estás acudiendo ahora? Sí, es muy bien. Los maestros son muy divertidos, muy... Tierra están en tu lado. Y eso es muy... me hace feliz en la escuela. Oh, qué bueno. Me da gusto. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo te sientes en la escuela? Muy bien, porque sí nos ayudan, nos empujan, que tenemos que tratar para pasar el grado y para pasar esa materia que tenemos que pasar y nos ayudan a tratar y nos ayudan con nuestras tareas cuando no podemos hacerlas. ¿Y en qué grado estás tú? En el 7. Muy bien. ¿Y qué piensas acerca de tu escuela, de tus maestros, de tus compañeros? Son muy buenos y sí nos ayudan mucho. Y la escuela también es muy buena y nos ayudan con todo. Y si nos necesitamos ayuda, también nos ayudan en las cosas que necesitamos ayuda. ¿Y qué piensan acerca del tema del bullying? Yo creo que esos niños que están bullying a las otras personas, que ellos en sus propias casas están haciendo bullying por sus papás y que ellos lo quieren desahogar con otra persona en la escuela y los maestros donde no ponen atención y les pegan. ¿Ustedes creen que los maestros tengan un lugar importante acerca de cuando ustedes tienen algún problema con un compañero, ustedes acuden a algún maestro o algún consejero? ¿Ustedes sienten que los maestros les ponen atención, toman cartas en el asunto o sienten ustedes que no? Yo pienso que no, porque yo trabajo con niños, yo trabajo en la tutoría y hace como cinco semanas me dijeron que uno de mis niños estaba en una situación de bullying y que la mamá fue a preguntarle a la oficina para ayudarle y no hicieron nada. Hasta cuando ya se enojó la mamá, empezaron a poner atención. Entonces, yo pienso que no le importan hasta cuando los papás van a hacer algo a la escuela. ¿Y ustedes le pedirían a los maestros que pusieran más atención en eso? Sí, porque es donde ellos tienen, es donde los papás no pueden ir a ayudar, a veces van a trabajar y que ellos son los que tienen que estar ahí cuidando a los niños. Eso es para la escuela. La escuela debe que sea un lugar donde los niños pueden estar felices y no tener problemas. Pero los maestros no le importan. Y deben que ser adultos y deben que parar lo que está pasando con los niños. Y a veces no hacen eso. Ok. ¿Y qué quieren ustedes hacer después de high school, por ejemplo? Bueno, yo quiero ir al colegio para ser una abogada. Eso es lo que yo quiero hacer, para ayudar como a los latinos para cuando no tengan como una persona que les pueda ayudar con su caso, para que yo les ayude. Muy bien. Yo quiero hacer más psicología para ayudar con los niños que tienen problemas en la casa con abuso o con otras cosas, con sus problemas en la casa, con lo que sea. Pero yo quiero trabajar con niños, como en la edad de teens, como de 15 para los 20 o algo así. ¿Piensas tú que en esa edad es cuando los niños necesitan más atención o desde pequeños necesitan atención? Pienso que todos los niños en cada edad ocupan ayuda con ciertas cosas. Pero como los teens no saben qué quieren hacer, están bien perdidos, tienen muchos problemas y se quieren conocer quién quieren hacer. Están bien confundidos en esa edad y están bien confundidos en esa edad y pienso que ocupan hablar con alguien. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, es bueno que muchas personas como ella quiera ayudar a los muchachos en esa edad que están pasando etapas difíciles que ya van a ser adultos y no van a saber qué hacer con su familia. Ok. ¿Le pedirían a ustedes alguna cosa en especial a los maestros, a sus consejeros, que ustedes crean que es algo que se necesita hacer en la escuela? Que pongan más atención cuando otras personas hacen bullying, que no les importa hasta que ya, como dijo Hexty, que ya cuando van a ir ya las mamás a la oficina ya hacen algo. Pero también pienso que podría ser que en otros temas también, por ejemplo, en cuanto a ustedes, ¿alguna asesoría para saber cómo pueden ustedes seguir adelante con sus estudios? Sí. Sí. Pienso que a veces los niños es lo que ocupan, como alguien que los empujen y le digan que sí pueden. Y pienso que por eso van a buscar a un maestro o alguien para que sepan que sí pueden. Y pienso que a veces los maestros se le olvidan que son importantes a los niños. Muy bien. ¿Y tú qué opinas? Que unos niños escogen a un maestro para que sepan ellos que los van a ayudar y que los van a decir que traten para seguir adelante y para que lleguen al colegio. O sea, lo que ustedes quieren es una asesoría total de ayuda para que ustedes, en cierta forma, sepan qué es lo que quieren hacer cuando sean grandes. ¿Sí? Sí. Me dio mucho gracias por estar aquí con nosotros y espero que cumplan todos sus sueños y que cumplan todas sus metas como estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por el invitado. Gracias. 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 Gracias.